Carita de ángel, ya me olvidé Rodríguez Deja atrás todo el mal que me has hecho No voy a llorarte, no voy a llorarte Mi amor fue sincero, me dejé llevarte, entregué mi mundo entero Te dije te quiero, para mí fue algo más, para ti solo un juego Me dejaste, me engañaste, no te pienses que voy a llorarte Ahora voy a pesar de cero, disfrutando de estar soltero Quieres estar en mi cama, pero se escapa con la llama De abrazarte no tengo ganas, ahora por ti no siento nada Quieres estar en mi cama, pero se escapa con la llama De abrazarte no tengo ganas, tú lo sabes Ya me olvidé, de tus besos, tus ojos, tu cuerpo, carita de ángel Ya me olvidé, deja atrás todo el mal que me has hecho No voy a llorar, no voy a llorar Quieres estar en mi cama, no voy a llorar, no voy a llorar, no voy a llorar No voy a llorar, no voy a llorar, no voy a llorar Vete, vete, vete que no quiero, vete, si te vas con otro, pues buena suerte Ahora me toca vivir una buena vida, ya no me molestes, ya, date por vencida Quieres estar en mi cama, pero se escapa con la llama De abrazarte no tengo ganas, ahora por ti no siento nada Quieres estar en mi cama, pero se escapa con la llama De abrazarte no tengo ganas, ahora por ti no siento nada Ya me olvidé, de tus besos, tus ojos, tu cuerpo, carita de ángel Ya me olvidé, deja atrás todo el mal que me has hecho No voy a llorar, no voy a llorar Ya lo saben, oye miente, aquí estemos presentes, para reflexionar siempre Oye miente, no te preocupes, aquí estoy, para subirlo para arriba, como siempre Quieres estar en la vida I love how I feel